¡Bienvenidos de nuevo a Walrus Gaming! En esta ocasión, la recomendación de la semana es Stealth Bastard, un juego independiente desarrollado por Curve Studios y que vio la luz en el año 2011 para Windows. Y con su éxito, en este año 2013, podemos encontrarlo para múltiples plataformas, entre las que están Mac OS, Linux, Playstation 3, PS Vita y Android. El juego es un híbrido entre dos grandes categorías en los videojuegos. Podemos encontrar sigilo, así como también la acción indistinguible de los juegos de plataformas en 2D, y que con su temática al estilo Misión Imposible, donde no tenemos ni una sola arma, nos envuelve en un mundo retro muy bien cuidado, en donde debemos ocultarnos en las sombras para no ser detectados por los radares de los enemigos, que no dudarán un segundo en acabar con nuestras vidas. Por lo que logra su cometido, haciéndonos vivir momentos de acción, y como dije, haciéndonos morir incontables veces si fallamos por cometer un mínimo error. Contamos con unos anteojos que nos dirán cómo nos encontramos en cada momento, ya que cambian de color y esto indica si los enemigos nos pueden ver o no. El juego es bastante repetitivo, y a veces bastante frustrante, pero es necesario, porque debemos aprender a sortear las trampas mortales con las que nos encontraremos, que van desde cámaras de seguridad que activan lásers, torretas y robots, hasta todo tipo de enemigos que al encontrarnos con ellos significan una muerte sangrienta y segura. De la historia del juego solo diré que te encuentras en un complejo, en donde usan clones para todo tipo de pruebas. Así es, tu deber es pasar las pruebas y no morir en el intento. En este juego cada segundo cuenta, y eso hace que aquí en Walrus Gaming lo recomendemos. Así que ya sabes, si te gusta poner tu ingenio a prueba o morir en el intento, este es un juego que sin duda debes probar. Por otra parte, los ganadores del video anterior y dueños de una copia de Medal of Honor son... Ya saben, envíanos un mensaje por YouTube y de la misma manera les enviaremos sus respectivas claves para que puedan darle una probada. Ahora sí, si les gustó, compartan, denle like, suscríbanse y nos veremos la próxima vez. Gracias por vernos.